Bueno, primero gracias por la invitación. Buen día a todos y a todas. Hola. 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 Gracias por estar acá. Lo que vamos a hablar ahora, por un lado van a ver que va a haber sonrisa, pero también lamentablemente no va a haber dolor. Lo que yo voy a contar acá no tiene que ver con una comedia, no tiene que ver con un lado muy lindo de la vida. Hay toda una parte del relato que va a ser triste, pero todo esto es, supongo que todos y todas las que estamos acá sabemos que nosotros queremos un mundo mejor, nosotros queremos que no haya pibes en la calle, que no haya pibes fumando paco a los seis años, que no haya pibes matándose, consumiendo alcohol, suicidándose. Queremos un mundo donde los chicos, las chicas, los adultos, los viejos, las viejas, con todo el amor, lo digo, viejo y vieja, puedan vivir una vida placentera, la vida que se merecen. Seguramente cualquiera que consume droga sabe que ahí no hay vida, que ahí no hay placer, que ahí no hay luz, que ahí no hay compañerismo ni amor, hay soledad, frío, desamparo, desesperanza y... www.lmneuquen.com www.lmneuquen.com www.lmneuquen.com